Después de haber probado una cantidad absurda de controles a lo largo de los 2 años desde que hice un último video al respecto, creo que tengo el conocimiento necesario para recomendarte un gamepad que se ajuste perfectamente a tus gustos y necesidades. Pero hay algo que debo dejar claro, no existe un gamepad que sea el mejor para absolutamente todas las personas, por eso y porque ustedes me lo pidieron, este video será un poco diferente. Tendremos varias categorías donde te iré describiendo los pros y contras de las diferentes opciones, junto con mi recomendación personal para al final determinar los ganadores y por último dónde deberías comprarlos. En este sentido empezamos con la categoría del gamepad más portable. Aquí debo destacar al Flydee UI 2T, el IPA Red Knight, el Gamesir X2 Bluetooth, el Gamesir T4 Mini y el 8-BitDo Lite 2. No voy a mencionar al 8-BitDo 0.2 ni al IPA Tangoo, porque esos últimos no tienen los inputs completos de un control convencional, pero son una buena alternativa si no necesitas palancas ni gatillos, siendo el IPA una versión más barata y de menor calidad, el 8-BitDo más caro pero con mayor calidad. Para esta categoría quiero hablar casi que exclusivamente de los gamepacks telescópicos, porque estos son los más fáciles de guardar en un bolsillo y de ajustar a un celular sin la necesidad de soportes extras, gracias al sacrificio de los grips de tamaño completo. Dependiendo del tamaño de tu mano, vas a tener que adoptar una posición diferente a la usual, un proceso incómodo mientras te acostumbras, si es que te acostumbras, pero ese es el precio de la ultra portabilidad. Entonces empezamos con el Flydee UI 2T. Es un control que fue lanzado hace ya varios años, bastante conocido por la comunidad gracias a la calidad de su marca, pero también por sus problemas, principalmente relacionados al mecanismo de apertura y cierre, que con el uso constante y el mal cuidado, puede llegar a afectar el funcionamiento de una de las mitades del control. Cabe destacar que este gamepad no tiene gatillos analógicos, ni R3 y L3 en sus palancas. En cambio, esos inputs son reemplazados por los botones C y Z a un lado del control. En general, lo bueno de este gamepad es la capacidad de ser utilizado en modo retrato, lo que lo hace perfecto para la emulación de juegos DDS y 3DS junto con sus múltiples accesorios, entre los cuales hay algunos que te permiten conectar auriculares cableados al celular mientras está el gamepad montado. Y también tenemos la Fly Magic Extension, un accesorio que te permite conectar un teclado y mouse para mapearlos a tu juego favorito en Android. En la misma línea encontramos el IPA Red Knight, modelo PG9087S, un gamepad que le apuesta a la misma forma del Wii 2T, y siendo el único otro control de esta lista que permite la emulación en modo retrato para DS y 3DS. Este tampoco tiene triggers analógicos, pero sí tiene funcionalidad R3 y L3 en las palancas. El beneficio es su precio inferior, que ronda los 20 dólares, pero para algunos usuarios el sacrificio en calidad es demasiado. Los principales problemas con este gamepad están relacionados a los gatillos que pueden quedarse atascados de vez en cuando. En el puesto número 3 tenemos al GameCert X2 versión Bluetooth. Este gamepad es prácticamente un Wii 2T en esteroides, y gracias a que viene con su funda protectora, también es muy portable y puedes conectarlo tanto a un iPhone como a una Switch y a Android. Este control sí tiene R3 y L3, pero no tiene gatillos analógicos. Otro punto en contra es que solo puede acoplarse a tu celular en modo horizontal, así que no es el mejor para juegos de DS. Sin embargo, es uno de los controles telescópicos de mayor tamaño, así que es compatible con la gran mayoría de celulares. Y como un bonus para todos los controles de GameCert, estos cuentan con una aplicación especial para mapear los botones físicos a ciertas áreas de la pantalla, algo que es excelente para los juegos que no son compatibles de manera nativa para los gamepads. Como mención de honor, quiero dejar al 8-bit-dollite 2. Este control es el más portable de todos, ofreciendo una cantidad de inputs enorme para el tamaño tan pequeño que trae. Literalmente es un cuadrito que no ocupa casi nada de espacio y lo puedes guardar en tu bolsillo. Eso sí, la contra es que va a ser bastante incómodo el utilizarlo, pero ningún otro control puede lograr la portabilidad que consigue el 8-bit-dollite 2. Eso sí, no tienes gatillos analógicos, pero sí el E3 y R3 en las palancas. Pero ahora sí, el ganador de esta categoría, a mi parecer, es el GameSeer T4 Mini. Este control cuenta con todos los beneficios que ya hemos mencionado, los inputs completos de un gamepad convencional y la comodidad de su uso no se ve afectada por el tamaño reducido. Sin embargo, sí vas a tener que adaptarte al agarre, pero después de eso empiezan los extras. Primero que todo tienes el mapeo de botones vía aplicación, luego el E3 y R3 en las palancas. Además, el control es compatible con Android, iOS, Switch y PC vía conexión cableada, así que estamos hablando de un gamepad que te va a servir para lo que quieras. Quizá el único contra que le podemos mencionar sería la ausencia de gatillos analógicos, algo que es común en toda esta categoría y también en no tener un soporte para el celular. Pero si tienes algún lugar donde reposar el móvil o te compras un PopSocket para el celular, quedas perfecto. Como un extra, si no estás corto de presupuesto, también quiero mencionar al 8-bit Do SN30 Pro versión Xbox. Este es un gamepad muy similar al T4 Mini, pero cuenta con L3, R3, gatillos analógicos y se le puede conseguir una funda para aumentar su portabilidad. También puedes comprarle un soporte para celulares, que es ergonómico, pero no sé qué tan cómodo vaya a ser con un celular pesado. La segunda categoría que quiero tratar son los controles USB tipo C, gamepads diseñados para ofrecer la mínima latencia posible. Especialmente buenos para temas como el Cloud Gaming. Aquí tenemos básicamente 5 opciones separadas en 2 grandes grupos. La oferta de Razer, dada por el Kishi 1 y el Kishi 2. Y la oferta de Gamesir, dadas por el Gamesir X2 2020, el X2 2021, el X3 y el recién lanzado X2 Pro. Comprarse un Razer Kishi 1, aunque barato, no es tan buena opción a menos que estés seguro de que tu celular encaja con el gamepad. Resulta que este control tiene un diseño que evita la conexión de varios modelos de celulares. Sin embargo, hoy se puede conseguir un precio reducido y consta de todos los inputs convencionales junto con gatillos analógicos. El Kishi 2 es más caro que su versión anterior y por lo tanto podrías pensar que es mejor. Sin embargo, a pesar de que el diseño ahora permite la compatibilidad con más celulares, es de amplio conocimiento que sustituirían las excelentes palancas del Kishi 1 por unas del mismo estilo de los Joy-Cons de la Switch, algo que no se justifica teniendo en cuenta el elevado precio del control. Ahora, continuando con la oferta de Gamesir, lo interesante es que las tres opciones tienen un claro usuario objetivo. El Gamesir X2 2021 es la opción que te recomiendo si estás buscando ahorro de dinero. Viene con su funda, un D-pad y accesorios para mejorar las palancas. Si te consigues la versión 2020, vas a sacrificar la funda y el D-pad por unos botones desconectados y un poco de ahorro en dólares. Eso sí, ninguno de estos dos controles tienen gatillos analógicos. El Gamesir X3 solo lo recomiendo si utilizas juegos diferentes al Cloud Gaming que te pueden llegar a recalentar el celular, porque gracias a su ventilador integrado, este control te permitirá mantener una temperatura más baja y a su vez una tasa de FPS más estables. Sin embargo, lo que no me gusta de este Gamepad es que tienes que estar conectado a una fuente de energía para usar el ventilador. Si viene con su funda, pero a mi gusto, es muy pesado y cuando le conectas un celular puede volverse incómodo en utilizarlo. Además, pese a su elevado precio, no cuenta con gatillos analógicos. Mi recomendación personal es el Gamesir X2 Pro, una versión mejorada del Gamesir X2 hecho en colaboración con Xbox. Entre las mejores características nuevas, tenemos la inclusión de los tan esperados gatillos analógicos y uno de los mejores botones y palancas que he probado en mi vida. Es una sensación premium, altamente compatible con muchos celulares y definitivamente vale la pena por su precio. Ahora sí, la categoría que todos estábamos esperando, los mejores controles calidad-precio. Empezamos con el clásico control ultra genérico Terios T3. El tema con este control es que a pesar de su gran cantidad de problemas, es muy barato. Seguramente es de lo más barato que puedes llegar a encontrar en tiendas y eso en mi opinión puede opacar cualquier negativo. Unos gatillos que a pesar de su gran zona muerta podríamos técnicamente llamar analógicos, L3 y R3, unas palancas que también dejan mucho que desear en términos de precisión, pero sin duda alguna que funcionan para muchos juegos. No es mi recomendación porque estos controles no tienen ningún tipo de garantía. A algunas personas les duran años sin dañarse, a otras personas les duran meses o semanas y la verdad la experiencia con ellos es simplemente básica. Si quieres gastarte lo mínimo posible, entonces es una buena opción, pero te recomiendo que mejor ahorres un poco más de dinero y consigas las siguientes opciones. El siguiente escalón de este top lo ocupan los controles de Ipega. Se trata de gamepads que ofrecen un poco más de calidad y mantienen un precio bastante reducido. No van a ser los mejores, pero te brindarán una experiencia mucho mejor que la ofrecida por el Terios T3. No tengo preferencia por algún modelo en general, todos son muy buenos. Pero puedo decirte que el 9220 Wolverine podría ser la mejor opción actualmente. Yo tengo este 9074 Dark Fighter y con el tiempo sí se le nota el uso. Algunos botones y las palancas ya no están en las mejores condiciones, pero siguen aguantando. Son controles de guerreo. Eso sí, trata de conseguirte unos con L3, R3, botones analógicos y gatillos analógicos, más soporte para celulares. Ahora quiero pasar a dos marcas de controles que en mi opinión ofrecen la mayor calidad posible. Se trata de la marca 8BitDo y FlyDigi, ya mencionabas anteriormente, pero esta vez te quiero traer dos modelos que son de lo mejor que puedes conseguir en Android. Por el lado de 8BitDo tenemos al SN30 Pro 2. Excelente control con gatillos analógicos y todos los inputs esperados, que también tiene un excelente software para configurar los botones, palancas y combos macro desde la PC y Android. Sin embargo, por lo que he visto, no cuentan con una aplicación para el mapeo del control en juegos no compatibles como Genshin. Es un control con un uso principalmente inclinado a consolas y PC, pero es de muy buena calidad para emuladores en Android. Lo malo es que no viene con un clip para sostener el celular, te toca comprarlo aparte y el precio puede llegar a ser bastante elevado. Ahora bien, mi segunda opción es el FlyDigi Apex 2. Si hablamos de calidad, este es el mejor control que puedes conseguir para juegos nativos de Android. Tiene una cantidad exagerada de botones extra que se pueden configurar con la mejor aplicación para mapeo de controles en pantalla disponible en Android. Además, todas las luces que ves son customizables. Viene con su propia funda Premium y múltiples joysticks de diferentes tamaños para ajustarte a tus necesidades. Trae un soporte ergonómico para el celular que se puede separar para su uso a distancia. Pero quizá lo más interesante de este Gamepad es que los botones X, Y y B pueden transformarse para ser completamente móviles. Y así puedes apuntar los poderes en juegos MOBA de Android. El único problema que le encuentro a este control es que no tiene gatillos analógicos. Cuando le pregunté a la marca, me dijeron que era porque les interesaba tener un input inmediato para no tener latencia al activar los botones en juegos competitivos. Si no necesitas gatillos analógicos y tienes el dinero para gastártelo en este Gamepad, queda recomendado al 100%. Eso sí, asegúrate de que el software sea compatible con tu celular. Como mención de honor, quiero recomendarte los Gamepads de las consolas Xbox. Son altamente compatibles con cualquier plataforma exceptuando a la Switch. Tiene un diseño que se ha ido perfeccionando por alrededor de 4 generaciones y que hoy en día es prácticamente perfecto. El único contra que le encuentro es su precio, al que además hay que sumarle el coste de un soporte para tu celular. Sin embargo, sigue siendo una muy buena compra. Ahora sí, llegamos al control que en mi opinión es el mejor Gamepad calidad-precio disponible en Android. Ha aparecido múltiples veces en el canal, pero nunca le he hecho una review individual. Así que voy a aprovechar para hablarte del GameSir T4 Pro. Se trata de un Gamepad con un diseño espectacular. Es el hermano mayor del T4 Mini de la categoría de Gamepads portables. Tienen lucecitas semi-configurables para más FPS, un excelente motor de vibración con intensidad configurable. Trae un receptor de 2.4 GHz para conectarse de forma inalámbrica a tu PC, pero también puede conectarse por cualquier cable USB tipo C para tener una conexión directa. Gatillos analógicos L3, R3 trae un soporte incluido para tu celular y además puedes conectarlo a tu móvil vía el puerto USB tipo C para tener cero latencia, efectivamente replicando la configuración de un Gamepad tipo C como el X2 o un Kishi a menos de la mitad de precio. Y como si fuera poco, trae 4 botones en la parte trasera que activan los botones A, B, X y Y para que puedas utilizarlos sin mover tus manos de la mira con la palanca derecha. El único problema que le he encontrado a este control es que algunas pocas veces, dependiendo de cómo se presiona el L1 y R1, se puede quedar atascado, pero se soluciona apretando nuevamente el botón y a pesar de que es una contra, creo que es algo mínimo que no afecta mucho el puntaje del control. Me gustaría que viniese con una funda incluida, pero caramba, por este precio era muy difícil incluirla sin cobrar algo de más. Entre otras cosas, sí hay una funda disponible que te recomiendo comprar para que mantengas este Gamepad en las mejores condiciones posibles. Pero tú, ¿qué Gamepad usas actualmente? Si te gustó el video, deja tu like, comenta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Yo soy PintelAndroid y hasta la próxima.